vamos a hablar del tratamiento hasta cuándo que es una pregunta muy compleja desde y hasta, inclusive una pregunta desde cuándo hubo por ahí voy a repetir algo y pasarlo muy rápidamente porque se ha hecho hasta la saciedad y obviamente deben estar muy cansados pero lo claro es que la población mundial está envejeciendo de lo que hace 20 años teníamos 325 millones de personas de la tercera edad para el 2050 se espera 5 veces más clarito lo que ha dicho y expuso también Edwin la disminución de densidad mineral ósea asociado a un incremento del índice de fracturas con la edad es otra manera de presentar esta diapositiva que también la presentó de una manera mucho más clara justamente adaptado del mismo John Cannings que es el que lideró el grupo de la IOF que desarrolló el FRAX mientras menos más envejece la población menor densidad mineral ósea y mayor riesgo de fractura a ver cuando uno tiene una fractura de antebrazo multiplica por 2 el riesgo de fractura vertebral cual a su vez multiplica por 5 el riesgo de fractura de cadera y este duplica el riesgo de muerte cada 30 segundos se produce en el mundo una fractura como consecuencia de la osteoporosis la incidencia de fracturas de cadera en Europa se espera que duplique en los 150 años lo habíamos dicho afecta a 1 de cada 3 mujeres posmenopáusicas y a 1 de cada 5 a 5 hombres mayores de 50 años habíamos dicho cuáles eran los objetivos del tratamiento de la osteoporosis prevenir las fracturas incrementar la masa ósea creo que se ha dicho de largo esto repetidamente por todos nosotros y vuelvo y pongo todo el esquema de medicamentos señalando que bueno ya calcitonina no se utiliza los estrógenos no sirven para tratamiento sino para prevención de osteoporosis raloxifeno y otros pues son son opciones pero sobre todo los bifosfonatos y últimamente los biológicos ¿a quién y cuándo tratar? ya lo han dicho lo ha dicho Paola lo ha dicho Edwin no de una u otra manera no recordar que el osteoporosis tiene el riesgo de fractura con el proceso patológico que requiere de un enfoque terapéutica de una manera análoga a la dislipidemia como riesgo de infarto de miocardio no todo colesterol vamos a tratarle con fármacos no todo disminución de la densidad mineral ósea vamos a tratarle con bifosfonatos o con denosumab ya se había dicho cuáles son los niveles de densidad mineral ósea normales y cuándo se considera osteopenia o densidad mineral ósea baja o osteoporosis es importante señalar que los factores de riesgo generalmente no actúan solos sino que al asociarse entre sí aumentan sinérgica y exposicionalmente el riesgo de padecer la enfermedad ahí por ejemplo es donde entra alguno de los modelos del riesgo absoluto como decía Edwin o el modelo FRAX que ha tenido su espacio interesante de la propuesta por IOF su identificación en forma adorada o asociada es útil para seleccionar individuos a quienes iniciar estudios que es otro a quien medimos densidad mineral ósea hay muchas propuestas pero no hay una específica y así preciso riesgo de fractura e inclusive se amerita establecer un tratamiento habíamos dicho que controlar lo que se pueda controlar de los factores que pueden afectar la masa ósea habíamos dicho como es el cambio de la densidad mineral ósea durante la vida que obviamente el envejecimiento es el principal factor de riesgo de fracturas la raza blanca caucasca y asiática y a parecer la mestiza tienen claramente más riesgo que la raza negra y polinésica para desarrollar los teoporoses que además tienen un pico de masa ósea menor ahí recordaba esto lo que decía como por ejemplo la población blanca frente a la a la caucasica frente a la a la japonesa a pesar de tener la mínima el mismo nivel de de estandarización de densidad mineral ósea en población joven sin embargo la caucasica tiene más indicaciones de uso de fármacos que la japonesa se ha demostrado que una actividad física regular lo dijo también Paola no de competición es un factor importante no solamente para alcanzar un pico de masa ósea sino también para prevenir su pérdida también se ha señalado que los factores nutricionales aporte adecuado de minería de minerales fundamentalmente calcio y vitamina D es un factor de riesgo las enfermedades lo dijo también largamente insuficiencia gonadal simplemente como resumen hiperpolactinemia hipercortisolismo paratiroidismo hipertiroidismo sin los de mala absorción etcétera así como el uso de fármacos anticondicionantes corticoides que es lo más claro pero hay también furosemida litio coagulantes agonistas de género H excesivos tratamientos con hormonas tiroideas son también factores de riesgo para pérdida de densidad mineral ósea y establecimiento de osteoporosis sin duda el índice de masa corporal peso bajo talla baja se asocian con un mayor riesgo para osteoporosis tabaquismo ingesta excesiva de café proteínas y el alcohidismo también ya se ha hablado también sobre el diagnóstico múltiples estudios establecieron la asociación entre densidad mineral ósea medida en varios sitios esqueléticos y el riesgo de fractura ya lo señaló claramente Edwin la importancia de identificar dos cadera y fémur cadera y fémur perdón cadera y columna cadera y columna no y no quisiera dejar abierta la puerta de utilizar mucho lo que lo dijiste Edwin de en ciertos casos de problemas de cadera utilizar el antebrazo porque es es se presta mucha a mucha confusión hay otros factores dos involucrados como la calidad y la arquitectura ósea la geometría y otros factores no esqueléticos también señalados los marcadores bioquímicos del remodelamiento óseo no están indicados para el diagnóstico y tiene alguna utilidad cuando evaluamos el seguimiento de un tratamiento se ha mencionado de largo el modelo de canis digamos de la yo realmente John canis el presidente de yo actual y ya no quiero decir nada más de del modelo frax también se dijo no hay un acuerdo sobre la validez de pruebas de estadounidio o skin la controversia está en las propuestas de cuando iniciar y por cuánto tiempo mantener un tratamiento yo diría algo aquí tiene que haber un análisis clínico es el manejo del médico conociendo al paciente y decir en quiénes debo medir en quiénes tiene un factor de desarrollo osteoporosis y en quiénes debo pensar en qué voy a tratar obviamente las NOF la IOF han sugerido la búsqueda de casos para establecer parámetros que deben seguir universalmente sin que eso puede ser una camisa de fuerza para ningún grupo profesional por ejemplo medir la densidad mineral ocio a todas las mujeres mayores de 65 años indiscriminadamente parece una exageración ¿no? ¿Quieres medir la densidad mineral ocio? pueden ser a las mayores de 65 años con factores de riesgo hombres mayores de 70 años lo mencionaba ya lo de fracturas de fragilidad en adultos ¿no? ¿no? no de impacto ¿no? con una enfermedad o condición asociada con baja masa ósea o pérdida ósea por ejemplo que estén tomando corticoides los adultos los adultos que toman medicamentos asociados a baja masa ósea o pérdida de masa ósea como los corticoides cualquiera que esté considerándose para recibir un tratamiento antiresortivo ¿no? cualquiera que no esté recibiendo tratamiento y que de la evidencia de pérdida ósea conduzca a la decisión de tomarlo las mujeres que han descontinuado terapia estrogénica deben ser considerados de acuerdo a las otras indicaciones señaladas ¿no? en los grupos antes mencionados no debe medirse la densidad mineral ósea de forma rutinaria nada en medicina es rutinario excepto cuando hay alguna campaña de salud pública ¿no? la evaluación de densidad mineral ósea debe considerarse en presencia de condiciones asociadas con baja masa ósea junto a otros factores de riesgo de fractura un set score de dos o menos definido como densidad mineral ósea baja para los esperados por la edad y un set score hasta dos referido como dentro de los rangos esperados para la edad es necesario asegurarse que los pacientes con baja masa ósea no estén experimentando hipogonadismo ya sea clínico o subclínica es también necesario asegurarse que otras causas de pérdida ósea no estén presentes la densidad mineral ósea no debe ser usada aisladamente para hacer diagnóstico de osteoporosis en sujetos sanos y la osteopenia tiene importancia como para ser tratada cuando existan factores significativos de riesgo de fractura el diagnóstico de sintométrico de osteoporosis podrá realizarse en presencia de causas secundarias de osteoporosis también se ha señalado insistentemente bueno como son las estrategias de manejo de una enfermedad ósea pues obviamente indicar a las mujeres en riesgo de fractura sabiendo que la osteoporosis es más un problema asociado a mujeres instaurar medidas de factores de riesgo modificables de estilo de vida y si está indicado instaurar tratamiento autorizado y recomendado por las diferentes guías el tratamiento pues lo que va a hacer es mantener la estructura de la calidad ósea quizás mejorar la masa ósea y sobre todo evitar fracturas aquí se me están metiendo esto quienes necesitan intervención farmacológica pacientes con historia de fractura de columna o cadera pacientes sin fracturas pero con una clara osteoporosis y pacientes con baja masa ósea pero que tengan un alto riesgo de fracturas el tema es definir adecuadamente cada uno de los grupos antes de cerrar yo quisiera decir que insistir en algo importante que es la decisión debe ser muy clínica más que ceñidos a los diferentes protocolos de dar tratamiento ya sabemos cuáles son los medicamentos que utilizamos nosotros para el tratamiento de la osteoporosis alguien preguntaba cuándo iniciar un biológico pues bueno es una opción de tratamiento yo no me inclinaría por ninguno a favor todos tienen indicaciones todo depende de la posibilidad de alcance también hay estructuras de seguros privados y públicos que tienen ciertas limitaciones en cuáles son el uso así es que el tema del manejo de un paciente con osteoporosis entender la enfermedad individualizarlo en cada paciente y tomar la decisión de tratarlo con eso si me quiero despedir y Jorge lo que he hecho es también tratar de ganar un poco el tiempo que habíamos perdido para